Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en Intel Leaks Hoy estamos en un vídeo realmente interesante que tiene que ver con nuestro queridísimo mundo de los videojuegos y nuestra queridísima llamada Nintendo En esta ocasión Nintendo, Playstation y Xbox están forjando una alianza para los próximos años y hoy mismo han presentado los principios que van a estar llevando a cabo las tres compañías en conjunto de aquí en adelante además de que la revista AIDS ha parecido insinuar un importantísimo mega anuncio exclusivo para este mismo 31 de diciembre que estaremos comentando aquí, que podría ser ese anuncio además de nuevos listados de puestos de trabajo para Pokémon Company que abre la puerta a la maravillosísima especulación acerca de nuevos posibles juegos que van a estar llegando próximamente a nuestras queridísimas Nintendos y por último acabaremos con las ventas de Nintendo Switch en el mercado chino que parece ser que lo está dominando todo, chavales, por supuestísimo dejad ahí en la cajita de comentarios vuestras propias opiniones e impresiones de los temas que vamos a estar hablando en el vídeo del día de hoy dejad un gran likeazo, suscribíos si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo y sin más dilación, ¡vamos a comenzar! Y bien, para comenzar con el vídeo del día de hoy chicos, chicas tenemos esa nueva alianza entre Nintendo, Playstation y Xbox que han presentado hoy mismo donde han anunciado una serie de principios mutuos que van a estar llevándose a cabo para la prevención, colaboración y responsabilidad en el entorno multijugador para las tres compañías sobre todo los juegos que tienen que ver con esa cooperación y que pueden tener servicios en línea de mensajes chat de voz y demás esto parece ser irónico en Nintendo porque no hay chat de voz alguno a excepción de Fortnite, evidentemente pero bueno, ya veremos qué puede estar sucediendo bueno, sí, Nintendo tiene su propio chat de voz en móvil pero ya sabéis que está fuera de la videoconsola como tal pero bueno, son servicios de la propia Nintendo también, ¿no? aunque es una de móvil también es un servicio por parte de Nintendo y parece ser que las tres compañías han estado haciendo una serie de acuerdos de prevención, colaboración y responsabilidad sobre estas nuevas tecnologías y accesibilidad en redes sociales servicios webs y demás que tienen que ver con estos videojuegos multijugador y también con las experiencias online de las plataformas por parte de las tres compañías los tres magnates de los videojuegos han anunciado esto realmente interesante y que yo creo que va a beneficiar sobre todo para proteger a los más pequeños y que, bueno, también el odio en estas plataformas online vaya disminuyendo poco a poco, chavales porque ya sabéis que suele ser una jungla en algunos videojuegos que tiene que controlarse, chavales y hace muy bien las tres compañías más importantes de los videojuegos unir fuerzas para el bienestar de los videojugadores y de los videojuegos y pasamos, chavales, a la revista AIDS que ha insinuado un importantísimo anuncio exclusivo para el 31 de diciembre además de este tuit que estáis viendo en vuestras pantallitas la editora AIDS ha indicado que deberíamos de tener hype sobre esta noticia que se revelará el 31 de diciembre el caso es que la imagen nos muestra lo que parece ser un óvalo incompleto lo que ha llevado a los fans a hacer diferentes especulaciones y parece ser que encaja perfectamente con la cabeza de la princesa Hornet y ya sabéis que se está especulando que mañana mismo en ese Indies World podríamos tener un anuncio sobre Hollow Knight Silkson en Nintendo Switch veremos si mañana hay un anuncio sobre este videojuego en ese Indies World que por supuestísimo podréis estar viendo junto a nosotros en un directo que ya tenemos programado tendréis un comentario fijado en la caja de comentarios para que accedáis y añadáis recordatorio para reaccionar junto a nosotros a esos anuncios de mañana en ese Indies World y también tenemos otras cosas importantes como por ejemplo listados de puestos de trabajo en The Pokémon Company que han abierto la maravillosa puerta de la especulación acerca de los próximos títulos de la saga principal tenemos confirmaciones ya de que Detective Pikachu 2 podría anunciarse pronto evidentemente ya ha sido anunciado pero lo podríamos tener el año que viene New Pokémon Snap está confirmado ya por parte de Bandai Namco y seguramente lo veamos el año que viene y también Pokémon Unite que lo veremos a principios del año que viene pero en esta ocasión los puestos de trabajo de Pokémon Company se centran en traductores traductores del japonés al inglés para 12 mesecitos como suele ser habitual las traducciones de los videojuegos se hacen siempre en la última fase de la producción del mismo por lo que este supuesto videojuego que se buscaría traducir debería estar acabado ya y la especulación surge en relación como ya sabréis a estos nuevos rumores que están casando por parte de Millie Rogers y Kelios sobre ese remake supuesto de cuarta generación para Pokémon veremos si el año que viene tenemos esos supuestos remakes o no chavales o este puesto de trabajo en lo que se va a estar trabajando durante los próximos 12 meses tendría que ser para un nuevo título que llegaría en 2022 podría ser chavales podría ser que estén acabando un nuevo videojuego y que este proceso de traducción sea para un videojuego que se lanzaría en el 2022 o a lo mejor nos sorprenden y el año que viene tenemos de todo remakes de cuarta Pokémon Let's Go y vete tú a saber el qué ¿vale? chavales no sabemos exactamente el que podría pasar pero para eso está ahí la cajita de comentarios para que dejéis vuestras propias opiniones sobre estos puestos de trabajo si pueden ser por remakes de cuarta generación por si Let's Go Jotto o por otro proyecto totalmente diferente que no sean juegos principales que podrían ser juegos spin-offs podría ser chavales y por último acabamos el video del día de hoy con Nintendo Switch que está dominando de manera abusiva el mercado de consolas en China y ha vendido 1,3 millones este añito además de que acumula un total de 3,95 millones de ventas en China superando a las ventas totales de Play 4 y Xbox One en ese mercado esto tiene que ver con un análisis de Nico Partners compartido en Plunkberg y que tiene que ver también sobre todo con la publicidad que está haciendo Tencent de la videoconsola allí que parece ser que está teniendo un éxito tremebundo junto a las minoristas JD y Alibaba que son las principales vendedoras de la videoconsola en el mercado chino nada por nuestra parte chicos y chicas esperamos que el vídeo del día de hoy os haya gustado por supuestísimo esperamos que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajita de comentarios con vuestras opiniones e impresiones de los temas que hemos tratado en el vídeo del día de hoy dejad un gran like suscribíos si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo por supuestísimo hacéos miembros del canal si queréis apoyar nuestro contenido de manera más cercana y sin más me despido adiós hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya quieres que sea nintendo nigger